Cierras de Granada 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 De la patria los últimos écos, los últimos écos Resonando en mi pecho estarán, en mi pecho estarán Armos, ojos pisando pesares, llorando pesares Sus dolores, ay sus dolores de un pecho piedad Adastiero mi ausencia constante, mi ausencia constante Me condenan tiranos de amor Tiranos de amor Y los ojos del alma enemigos Mensajeros, hay mensajeros De un macho traidor Ah, cuando a sus playas vuelva el suelo adorado Las aguas del olvido me habrán currado Y si así no sucede, triste de mí, triste de mí A la patria que debo Vendré a morir Vendré a morir Cierras de granada Montes de Aragón Campos de mi patria Para siempre, adiós, adiós Para siempre, adiós Vendré a morir Vendré a morir Vendré a morir